En realidad hubo una reunión con la Proce y también con otros gremios que tal vez no tuvo la trascendencia de esta que usted me menciona y que se debe al hecho que en los últimos meses la caja no había podido pagar el anunciamiento hospitalario y bueno, pudimos mediar ahí en esa situación, el interventor de la caja estuvo en la reunión que hicimos en el Ministerio de Salud con APROSA también y bueno, el interventor dio las explicaciones y el compromiso de la obra social de regularizar los pagos ya este mes y de ahí en adelante. ¿A qué se debió este retraso en el pago? Bueno, y a esta deuda bastante elevada que se mantiene con el hospital. Sí, la deuda de la que hablamos no es exactamente ese número, de todos modos se inscribe en el marco general de la situación de la provincia posterior al conflicto petrolero y a la disminución de ingresos de regalías que como ustedes saben fue de más de 300 millones de pesos menos que ingresaron a la provincia y en ese marco se inscribió. La semana pasada renunciaron dos especialistas más, un médico cirujano y otro médico generalista en el hospital regional. ¿Cómo van abordando desde el Ministerio de Salud este tema que también ha preocupado que es poder conseguir profesionales? Como siempre, con observación, con preocupación y la búsqueda de los reemplazos respectivos, no solo en este hospital sino en cualquier localidad que eso ocurra. Muy bien, Ministro, visita del Gobernador al ALSEC y a Aspedi, ¿verdad? Sí, bueno, en los próximos minutos ya estamos a la espera de la visita del Gobernador que va a recorrer las instalaciones del ALSEC y Aspedi, dos instituciones con las que el Gobierno Provincial colabora desde hace años y bueno, se va a hacer una apuesta al día de la situación de cooperación que hay entre el Gobierno y estas dos organizaciones, que son dos organizaciones muy activas en el contexto de Río Gallegos en particular, tanto en la prevención del cáncer ginecológico, urológico, de pulmón y demás, el ALSEC tiene una actividad muy amplia en materia de prevención, una colaboración del sector público muy importante, tanto en recursos humanos, también de hecho hay personal fijo, técnico de rayos que está financiado por el Estado Provincial, personal de servicios generales también y algo similar ocurre con Aspedi, con personal de enfermería, con insumos de enfermería, con la cooperación que hay en términos de material de esterilización y demás, que es todo lo que, insumos que necesitan para la actividad del cuidado del pie diabético, por ejemplo, y tantas otras acciones que hacen Aspedi. Entonces la idea, por supuesto, es estar presente y en este caso acompañando al Gobernador en esta recorrida por estas dos organizaciones. Continúan los aportes desde el Gobierno justamente de estas instituciones, ¿no? Sí, sí, de todos modos esperemos que llegue el Gobierno. ¿Tú lo definas? No, no me corresponde a mí hacer anuncios que va a ser él oportunamente, pero sí, eso es una constante y la cooperación y la colaboración está siempre presente.